Así es mi gente, se me acabó mi fila, tan rápido se acaba la fila de esos teléfonos, de los muros, bueno mire, seguíamos, que ya me voy a trabajar y necesito alistar mi esposa. Todo esto, pues, lo dejo aquí arreglado, porque ahí dejo mis cosas, pues, tampoco voy a dejar ahí todo nada más tumbado, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Entonces, como lo voy quitando, lo voy acomodando. Así es, por allá tiene, así hay que quitar mi casita para irme a trabajar, ¿eh? Por eso le digo a mi troquita, a mi transformers, ¿eh? Así le digo a mi troquita, porque se transforma, ¿eh? Sí, sí, mi troquita se transforma. Y como pues hoy nada más voy a ir yo a trabajar. Miren, yo siempre me ando cargando agua. Ya, voy a... Agarra. Es que esto, estos son los que le pongo a mi ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues siente, que como hoy nada más voy a ir yo sola a trabajar y ya, se me está haciendo tarde. Pero voy a doblar mi camita. Voy a doblar la camita para... Vamos. Venga. ¡Venga! 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 Ya se me ha acertado. Sombrero, muy importante. No, que no nos salte el sombrero. Y aunque crean, tengo manchada mi carita del sol, pero pues. Ahorita ya es de cubrirme ya toda mi cara. Me voy a comprar mis máscaras y todo para que me cubra yo bien del sol. Ah, ¿qué les digo? Aquí se pone feo, feo. Ya tengo confeti de los huevitos que nos sustreían. Ya nada más aquí agarro mis cobijas. Las doblo todas para allá, para el otro asiento. Me quito mi colchón. Me quito mi colchón. Para arrancar la troca. Muy importante, los guantes, los guantes. Los audífonos. Yo la dorale, sin audífonos, no puede estar. Yo la sin mía música. No hay música, no soy dorante. No trabajo de gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 día, un bonito mes, un bonito año ¡Vámonos con todo!